Yo 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 Lo de aguitos me levanto otra mañana con ganas Seguí adelante, agarro, la pico, el papel y mi cabeza despejarme Escribo todo lo que siento y para desahogarme De este mal profundo que me ahoga y no puedo escaparme Esta vida es muy dura con otras culos pedantes Solo se nota que ríde con el que sigue adelante Yo no me creo más fuerte, ni tampoco un elegante Solo soy un ser humano, con pensamientos brillantes Seguiré mi rienda, hasta cumplir esta condena En esta vida, hay que pelearla, nada llega Hay que lucharla, para cumplir todas tus metas No dejes que nadie se meta, ni que se entrometa Y se ofende a la vida y dale el respeto a tu vieja Porque ella va a estar cuando a vos solo aquí te deja Porque la vida es tan dura y tan batalla Que cuando menos la esperas, se te lleva hasta el almacén Pensalo positivo hermano, no pienses en vengarte Con todo aquel que te hizo mucho daño Porque la vida es una sola y se pasa como el humo en el viento Cuando sale de tu boca yo Las horas pasan, los días se vuelven oscuros Para todo aquel que piensa ofendirse en un segundo Sigue adelante hermano, que la meta es más larga Se trastorna más feliz y más peligrosa Hay que gozar la vida, intente no hacer daño Porque la vida te pasa, pero el karma te hace daño Intentar vivir la vida tranquilo Ponle pecho al destino y respeto a tu camino Fortalece tus bondades, tus acciones, tus verdades No te arrepientas de tus errores mi compadre Porque arrepentirte no es de valiente Solo de un cobarde que corta tu vida muy lentamente Manifiesta lo vivido, lo aprendido, lo sentido No te quedes en la espera ni los recuerdos mi amigo Porque cuando te mueras y vayas al cielo Solo quedarán folletos pa' familias y amigos Necesito que mi corazón expulse lo que siente Ya que se siente abatido por las cosas que soporta Solo el aroma de la dulce brisa me entiende Pues gracias a su soplo lleva todo lo que no me importa Y se aporta más sentimiento a un río de recuerdos Tanto convivir con locos de a poco se fue el acuerdo Siento ganas de gritar lo que adentro me lastima Y no lo hago porque hay quienes se alegran de mis heridas y mi vida No creo que por hacer hip hop es buena La música solo ayuda a olvidarme de mis problemas Pero eso no significa no Que no los enfrento el testigo de mi batalla Ha sido y será el tiempo Creo que deje de creer ya en tantas cosas Clave espinas en mis manos Solo por obsequiar rosas a quienes no se lo merecían Por la razón que una desilusión Duele lo mismo que una traición Creo en Dios y a su voluntad dejo mi corazón A pesar que más de una vez lloré y no me escuchó Al menos eso pensé yo Pero llegué a la conclusión que por su voluntad Se hace más fuerte tu decisión Y no es opción esperar que todo caiga del cielo No, que eso no sucede en este cuento de realidad La vida es digna de considerarte un guerrero Si por obtener lo que se quiere se requiere voluntad ¿Cómo dejar de perderme en mis pensares? ¿Y cómo trato de dejar de ser yo? Soy culpable de mis actos perdón Y si me he equivocado yo sé lidiar con mi decisión El tiempo no permite la oportunidad De regresar al pasado para poder remediar ciertas cosas Limpiar el futuro y poder así seguro Tratar de eludir algunas consecuencias y cosas Es imposible pero imaginar no está de más Es mala imaginación, es la más dulce virtud Que usamos algunos que odian esta realidad Por su maldad y a lo mejor entre ellos está tú Y solo tú construyes tus caminos y tus reglas Tú eres dueño de ser libre o ser parte del sistema Solo tú tienes la respuesta a todos tus problemas Y solo tú viejo tú eres dueño de tus ideas No esperes ver más de lo que tus ojos te muestran Muestra una sonrisa a todos los problemas que te afectan La vida tiende a toparte con gente mala y buena Tuya es la decisión de saber quién se queda en ella Espera que todo tiene su tiempo Y con un poco de sacrificio y esfuerzo Pronto vivirá tus sueños Yo peleo por aquello que mejor me parece Ya que el futuro es efímero Si no vivo el presente Yeah Yeah Gloria a las bandas Desde la Hortensia Desde la Hortensia Jeje Desde la Hortensia Nada Sí Social Música Ya demands Questa 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 Questa